Kylian Mbappé y su gran amigo Ashraf Hakimi y las dos estrellas del PSG han disfrutado de unos días de vacaciones en los Estados Unidos y en las últimas horas fueron protagonistas de un curioso video en las calles de Nueva York. Atención a las imágenes que compartimos a continuación porque son bastante llamativas, pero sobre todo también el audio ambiente de este video. Y es que el francés y el marroquí decidieron visitar la concurrida plaza de Times Square en la Gran Manzana para disfrutar de una noche de baile urbano, pero para no ser descubiertos por la multitud, utilizaron todo tipo de prendas que solo les dejaba ver prácticamente parte de su rostro. Y de esta manera, Hakimi y Mbappé pues disfrutaron de una noche de baile urbano en las calles de Nueva York. Un fan de hecho captó este video y pues logró hacerse una selfie con esas dos grandes estrellas del PSG que regresarán pronto a Francia para incorporarse nuevamente a los entrenamientos con el equipo parisino. Pero sin duda, llama mucho la atención como esas dos grandes estrellas del PSG y sobre todo también grandes amigos han disfrutado de sus vacaciones en los Estados Unidos.